Perdona Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Y las noches me siento vacío Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor Agonizando, pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo, agonizando a puro dolor A puro dolor A puro dolor Vuelve por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son bailo Oh, 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 oh It's like pain to my soul Apura, 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 apura Cariño mío, las noches me saben Apura, 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 apura Apuro, puro dolor Apuro, puro dolor Apura, 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 apura Apuro, puro dolor Apuro, puro dolor Baby, who we are, who we are, come on Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben Apuro, puro dolor 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 Oh, 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 oh Yeah